Muy buenas compañeros, bienvenidos a Yanis en Frikis, soy Fran y hoy estamos con un nuevo desafío de Lord of the Fallen Si señor, estamos aquí continuando con la serie de pasarnos básicamente todos los bosses sin recibir un solo punto de daño y consiguiendo por supuesto como otros handicap, su arma legendaria de cada boss Como sabéis cada boss tiene una especie de requisito que tenemos que hacer para conseguir el arma mejorada que nos dropean cada uno Y bueno, vamos a ponernos rumbo a ello, antes de empezar con este combate voy a decir exactamente que requisito necesitas cumplir para conseguir la legendaria de este boss ya que luego voy a comentar simplemente la mecánica del mismo Y es muy simple, simplemente tenemos que matar al boss en menos de 5 minutos, ¿vale? Si matamos antes de 5 minutos, que es antes de que se asciendan las almeradas alrededor, conseguiremos el desafío En cuanto al boss, es muy simple la mecánica que tiene, ¿vale? No me ha costado mucho conseguirlo derrotar sin que me toque Y bueno, veréis ahora, básicamente, para empezar tiene, digamos, el patrón de ataque tiene un par de ellos Tampoco son nada de otro mundo Simplemente lo que viste, el más peligroso de todo es el salto, que me hizo nada más empezar el combate Creerme, son un par de tres que he dado que me ha tocado ese golpe y tengo que reiniciarlo porque es casi imprevisible Y luego, aparte de eso, tiene una especie de cuchito que lanzó también después justamente del salto Y luego este ataque, ¿vale? Este ataque que hace ahora, que son como tres golpes, bueno, dos golpes y luego el tercero lo clava contra el suelo Que es este, uno, dos y por último el tres Aquí es cuando tenemos que castigarle, ¿vale? Simplemente pegamos en las patas o similares y ya está Mucho cuidado de dar más de dos golpes en las patas Ya que puede hacer lo que me hizo ahora mismo, levantar la pata y pegarte, ¿vale? Así que simplemente tener un poco de margen contra el boss y sin problema Una curiosidad de este mapa es que si os acercáis mucho al medio Os quitarán parte de los puntos de maná, ¿vale? Lo comento para que os sepáis Esto que hace ahora mismo simplemente es que coge, digamos, mete su mano dentro de su estómago Saca carne y la tira a su alrededor Y lo que pasa es que cuando pasa cierto tiempo como ahora, explotarán, como estáis viendo de fondo Ahí están, acaba de explotar Y el boss ahora puede ir, no siempre es seguro, a mí por ejemplo en este combate no lo hizo Pero puede ir a ir a curarse, ¿vale? A veces lo hace, a otras veces no lo hace Pero bueno, simplemente comento eso Cuando queremos un flamento de vida Que es muy cortito El boss entrará en segunda fase y empezará a hacer esto Que empezará a pegarnos con el aguijón, ¿vale? Si os pide con el aguijón, os puede envenenar Así que mucho cuidado con ello Y nada, simplemente lo mismo de siempre Esperad al tercer golpe y lo castigamos Su debilidad, como estáis viendo, es el fuego Si golpeamos con fuego, prácticamente lo mataremos sin ningún problema Con el que vais a beber Y nada, simplemente el reto conseguido Lo he matado básicamente en 2 minutos y 20 segundos No creo que haya tratado mucho más Y simplemente es eso Es un boss muy, muy sencillito Si sabéis estas mecánicas del mismo Y si castigáis exactamente cuando haga, como os dije, el tema de los 3 golpes Lo tendréis chupadito, chupadito De pasaros sin problema Como digo, es muy, muy sencillo Muy, muy fácil Y nada, compañeros, dicho esto Otro desafío conseguido Lo hemos conseguido sin que nos toquen otra vez Hemos también conseguido su arma legendaria Que la enseñaré después, como siempre Y nada, vamos a pasar al siguiente desafío Que será dentro de un poco Voy a intentar subir, como dije al principio Los vídeos cada semana Sé que al principio lo dije Y luego me he retrasado un poco más A veces me he retrasado un par de días más O te perdías menos Pero bueno, vamos a ir Mándole caña a esta serie Para ir terminándola ya Que tampoco, ya prácticamente tengo todo grabado Me falta nada más que comentarlo Como estáis haciendo ahora mismo Pero bueno, compañeros También os invito a que Después de pasar este desafío tan cortito Que os paséis también por el canal Porque Andrea también está Ya dándole caña Como ha llegado el verano Como dice, como quien dice Le ha llegado a las vacaciones Y está empezando a subir contenido Bastante interesante De unas series nuevas Que quizás os interesen Por ejemplo, Undertale Es una serie Para mí es justo Bastante curiosa En cuanto menos Y por supuesto La está, digamos Doblando Por así decirlo O sea que Podréis enterar todas las historias Sin ningún tipo de problema ¿Vale? Así que nada, compañeros Simplemente os invito a que paséis por el canal Que paséis por el canal Y veáis también su contenido Que también estará subiendo Y veréis mucho por el canal Junto con los contenidos Que estoy subiendo bastante Que es The Forest Y nada Simplemente eso, compañeros En cuanto al arma Como acabáis de ver Vamos a conseguir la que sería El arma Uras Que es una especie de estoque Y su idea especial Básicamente es cuando usamos el arma A dos manos El ataque fuerte Que lo veréis ahora en la descripción Crearemos una especie de pozo de curación Que nos curarán ¿Vale? Bueno, lo voy a decir ahora mismo El ataque pesado Crea una Una fuente de curación Ya está No tiene nada más De todas formas Es un ataque No está mal Pero tampoco es de los mejores Bueno, compañeros Simplemente deciros esto Espero que hayáis disfrutado Este pequeño vídeo Y como no Espero veros en el próximo desafío Que vamos contra el siguiente boss ¿Quién es? La verdad No lo sé todavía No me acuerdo el nombre Pero lo veremos Puedo asegurar que lo veremos Así que nada, compañeros Un saludo Un fuerte abrazo Soy Frandillani Soy Friki Y ha sido todo un placer Que me ha acompañado en este vídeo Un saludo Y chao, chao, compañeros Un saludo Y chao, 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 chao Ya está